No listos, saludos para todas las cabritas saludos para toda la familia compañías carlos como estamos saludos salen salitas de que me prendo el bot y la cosa esa porque empecé con el compañero rapidito y ni prendido ni hice nada aguantar un poquito ahí salimos 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 ahorita los leo de gente primero primer nivel y prendemos el boticillo prendemos el bolsillo eso eso que tengo la ventana el bote y no veo ni mouser no veo nada 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 estoy que damos un ratón para carnetos que una silla aprendemos el fin chivar jalamos para acá hacemos esto cerramos esto aquí subimos esto aquí y ya estábamos el carapalle valió chitos compadito valió chitos valió chitos valió chavos buenas tardes como estamos daniel gordito me cuéntame cómo andamos a salud a los que estamos por acá el compañito anda manqueando con luigi hiberto familia algo bonito algo bello algo 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 hermosa todo el chingado de que no de bien hurtado rodríguez como ustedes darien saluditos camilo que verán que como estamos con todo el medio cuenta mala patria casa de san vicio punto con su nombre teño a ver si le gusta el iphone es otra vez como estás y a lo que dice ahí anda ahí anda el buen pedro amigo francisco canto a ver el chingo a todos ustedes y yo y yo y yo y papi rin que ricardo caminos quebrante como estamos calentos a los que hemos hecho ya buenas noches a en san vicio buenas tardes como estamos alitos viendo que ya la va a regalar el compañita rana todo bien todo correcto todo perfecto el live bueno el cuello buenas noches de los que le gusta salida para el agregado los que me cuento me cuento me cuento me cuento me a ver alguien puede meter una vez por favor un perplejo o algo por así que suene que suene el bolso de abril está activo 皆さん bici buenas tardes- bueno estamos agradecemos por él al que me invitan pa qué me invitan e perdón bonita para que me invitan ya saben n ya saben si ya saben si ya saben para que me invitan si ya saben mira lo cual te ven que se oye que se oye feo yo o quien o cual o por qué o cual a ver ahí bueno bueno sí 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 1 2 3 probando probando 1 2 3 sí 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 hola compañero que ya estás con él vale un chistos compañero hombre buenas noches manesa cómo estamos ya le estamos manqueando familia totalmente en vivo como se oye ahí se escucha mejor peor igual a ver cambie y te puse todos nos estamos escuchando totalmente totalmente en vivo andrés cárdenas le gusta de cárdenas cómo estás y por mi mercado cómo está victor saludos vetor daniel fue al ofarán cómo estamos a veces mejor gracias victor manuel mercado hernández le gustó el mercado no como son victor saludos 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 daniel ofarán cómo estás también saludos buenas noches buenas tardes bienvenidos todos cómo estamos dímelo 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 que lo que te vas anda cómo está bueno si te creerá la arena hasta chile como chingado no andamos el centavito la colina oliva el científico del mario como un galo ahora si tenemos agua familia ahora si tenemos un chingo de agua hay cabrón del marco de méxico con un buen man compa y vea lo vea lo vea lo vea lo vea lo bueno favor mendoza ramos le vamos a ver vamos a favor saludos 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 malena ramírez y elena la quiero mucho tía buenas tardes ay caray luis alberto amaya santos alberto amaya santos como tal luis alberto saludos 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 como andamos señor cabra este grande intocable ay wey tomeselo todo cállese wey el muchacho dos litros rector no manches saludos buenas tardes yo ya acción a la que me gusta el chalito chola buenas chalito chola buenas noches los quitaros como está mi la que agua ay ay arriscamela para atrás como no los quitaros buenas tardes como estamos saludos 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 como se encuentran esta tarde de lunes lunes 17 17 17 de abril como no yo ni acción a todas ya ni ya ni la gente está muy loca vamos despacito despacito muy despacito ese compa y es el arribo con el mario y saludos 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 y del cabra nombre valió che tus compaditos diría el compadre y la saludos como es que tú voy a ser ikon tabba e 56 si vamos a dar tiras porque andamos padre ¿No? Tengo un inteligente cabrita Pies 3.14 15, 16, 18, 25 42, 32, 27, 18 15, 19, 25, 39 99, 45, 18, 13 Aproximadamente ¿Por qué? Saludos a los claveares, ¿cómo estás? Mira Alex ¿Cómo estás? Constanza, ¿cómo estáis? Saludos a mis sobrinas Antonia y mi amario ¿Cómo estamos? Ricardo Rodríguez, vacías, saludos a TJ Hermónito bello ¿Qué son? Bustos, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas tardes, saludos a TJ Al rey, al rey de las carritas Ricardo Rodríguez, ¿cómo es que no? Año Pérez Prado, ah, llegó el Mario Albert Trinche Mario, oye, ¿cómo evolucionamos Del Trinche Mario? A Everyone Pérez Prado, güey, fíjate cómo has crecido, güey En dos años, ¡mau! Así es Oh, pues chingado ¿Qué querías, José? Mi querido Ortiz, ¿cómo estás, José? Saludos a tus buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Qué andas, chiquión? ¿Cómo andas, Rey? No tan bien como tú, puerco, pero aquí andamos, gordito, hermosa Cuéntame, saludos a todos Los amigos del cabrillo, saludos a los papás, aquí dejo un video, gordo ¡Ay, qué Ricardo, Juanitos, no, güeyón! ¿Cómo andas? Chorito Un olor hasta Chile, güey, no, ¿cómo andas, gordito, güey? Qué milagro que eres por acá, gordito ¿Qué le damos aquí al primero? Tuve el compagnie Adivina, David, adivina, ¿a quién le vas, güey? ¿A quién? ¿A quién le vas? ¿Quién la caga primero, el compagnie? ¿Dónde se olvidó? Estamos interconectados por Discord, familia, eh Si quieren que le diga algo, mancompagnie con gusto Eso, ¿Quién la regará primero, familia? ¿El compagnie o yo? ¿A quién le vas, familia? ¿Quién es más manco de los dos? ¿Quién es más manco de los dos? ¡Ara, mi cabrino! ¡Cabrino, dale! ¡Ay, güey, cómo estás cerrando! El Fer, el Fer la lanza ¡Al chicle! Primero con el Robert que me decía No seas baboso Le di fui creciendo Es correcto, es correcto, Jaimito Núñez, buenas tardes ¡Voy a las chivas! ¡Voy a arriba a las chivas! ¿Cómo chicas? ¡Miguel Ángel, Padovani! ¿Cómo son, Miguel Ángel? Saludé, buenas tardes Miguel Ángel, Padovani ¡Ay, güey! Ahora es el que pintó la capella y se extiró, güey ¡Miguel Ángel, Padovani! ¡Ay, güey! Carlos Rodríguez, ¿cómo estás, mi brother? Carlos Rodríguez, le gusta el live Saluditos, saluditos ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Racisco Delgado, qué pinche envidia! ¡Mario Álvaro Arriaga! ¡Saluditos a las personas compartidas de Mayita! ¡Pasa saluditos a su compañera! ¡Es mi tío peludo! ¡A la madre! ¡Ay, qué Ricardo Francisco Delgado! ¡Pinche envidia, güey! ¡Ya lo pasaste! ¡Ya lo pasamos! ¿Por qué te vas a estar lejos? No estás en la parte derecha del stream ¿Por qué te vas a estar lejos si no estás en la parte... ¡Porque estoy al lado izquierdo, güey! ¡Estoy lejos! No, ¿te molesta que esté al lado izquierdo, güey? ¡Me pongo al lado derecho si quieres! ¡No hay pedo! A ver... A ver... ¡Todo, todo, todo sea por... ¡Ganitos Jiménez, a ver! ¡Qué la chinga! ¡Ven acá, cronómetro! ¡No hay pedo! ¡Sí, bien joven! ¡Fueño, jueguito! ¡Gracias, marrón, Kai'Sa! ¡Gracias, hermanito! ¡Aquí le hacemos lo que se puede, güey! ¡Somos malos, pero le damos con gusto! ¡Hizo trampa! ¡Todavía no, marrón, Kai'Sa! ¿Cómo estás, mi marrón? ¡Saluditos, saluditos! ¡Todavía no hacemos trampa! ¡Ya ponle casa! ¡Le voy a poner un oxe, güey! para servirte rey, algo más gordo es como eres carlitos Jonathan Orellana, buenas tardes Jonathan, como estaba, saluditos mi Jonah saluditos Marlon Kaysa, buenas noches saluditos Marlon Kaysa, buenas noches saluditos no me le hice, espérame wey Eduardo Rios Dominguez, como estas Eduardo, bienvenido como antes, gordito, bello, vengase para acá un ratito a jugar con nosotros si te leí, bueno, lo del Robertinho, ahí Robertinho, Gameplay que te decían Trinchimaro, estás bien baboso, ya te evolucionaste Melo Pérez Prado, Fernando Aloncillo, como estamos ahora, amigo Aloncillo vamos a dar un ratito, fuchi bolsillo, un ratito manquillo vamos a dar gordito, algo bello, algo hermoso, algo sabroso no salió nada más, Mariño, que otra cosa dijiste, wey a lo mejor por eso no te leí, porque no dijiste nada más, wey no he practicado Super Mario World, ah, estás bien perplejeño, wey hoy presentamos vamos con las carinosas ten pronto, wey, ok, wey, tienes, tienes, este, cuida óptica, tienes todo y no juegas, Mario, que bárbaro que pasa, es aquí Mayimu, yo pongo la primera cubeta es que no leo perplejadas, Mario, no leo perplejadas, Marito, discúlpame acá les mando un saludo al clientón, al dientón, perdón, ay, wey Rishi Alberto Prado, de la cústima 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 de la cúst como estamos este way es porque el balazo no agarra la llave correcto un el lino bravo a la madre de la seta de sebastián le gusta el live a ver si es tu ave si quieres eres perplejo mi amor eres perplejo mi amor delante de la gente tu te ríes me das like me compartes me comentas delante de la gente yo me rio ay dios mio el cabrito que dolor que dolor eres perplejo mi amor perplejo no me la sacanichus quemenes te la de boe BUENA miau 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 el munkada como he estado solito es un eje sobre solismi amigo La de, en un cofre de vulgar Alberto Zamora, buenas tardes Amaro Fabricio, buenas tardes En un cofre de vulgar Hipocresía Ante la gente Oculto mi derrota Payaso con careta de alegría Pero tengo Por dentro el alma rota En la pista fatal de mi destino Una mala mujer cruzó el camino Soy compara esa que juego con mi vida Y por dentro mi alma estará herida Perplejo Soy un simple perplejo Que juego con el Mario Y en otros juegos siempre digo que soy perplejo No puedo Ocultar que soy perplejo Ante el mundo estoy viendo Y dentro de mi pecho Con el Mario manqueando Eso es el compadre Quiere ser como tú Todo, compadre Ay, no, hombre Somos compirnos, padre Como Ser Digital Impressions ¿Cómo estás? Amaro Fabricio, buenas tardes Cariños, madre Somos buenos compirnos Y dicen por ahí Que amor Que amor es compartir Hijo de tu Ana Besa le gusta el live Carlos Mares le gusta el live Yeah, ha 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 Fernando Trejo le gusta el live No, hombre, compadre Valeo, chetos Fernando Trejo, buenas tardes Cariños, mares Ana Besa Gracias por el likecito Saluditos, saluditos ¿Cómo andas? Y sí, chiquito Ni modo Pero juguetán Me silenciaron un minuto Ya pasó, ya pasó Ya pasó Ya pasó Nosotras, ¿viste? No lo he terminado Lo vamos a estar yo creo Gustavo Cano Gustavo Cano Gustavo Cano Gustavo Cano Hasta la Argentina Che Saludos, maquina ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, maquina? ¿Cómo andas, Laura? ¿Qué dice la suegra? ¿Dónde andas? Digo, ¿qué dice la compañera? ¿Dónde andas? ¡Étete, wey! ¡Emmanuel, ¿cómo estás? ¡Saluditos, saluditos! ¡Gordito, precioso! ¡Te extrañamos! ¡Oscar, ¿cómo estás, Oscar? ¡Puro guerrero tumbado! ¡Alibierde su padrino! ¡Vámonos, dice el compañero! ¡Vámonos! ¡Hombre, ya se lo digo yo! ¡Estaba muteado, wey! ¡Me cayó un minuto el pinche Lucario! ¡Pinche, cabrón Alejandro! ¡Sanche, gordito, wey! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¡Oye, los bolos! ¿Por qué ando valiendo madre? ¿Por qué? Alejandro Sancho ¡Alejandro Sancho! ¡Alejandro Sancho, Alejandro! ¿Cómo estás, gordito, hermoso? ¡Cuéntame! Oscar RS, ¿cómo estás, Oscar? ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Comprar Carelli! ¡Ay, wey! ¡Capaz que sí viene, wey! ¡Cálmate! ¡Cálmate, cálmate, cálmate! ¡Que sí viene, Fernando, eh! ¡Andaba la otra y yo por aquí! ¡A la madre! ¡Andaba! ¡Sí andaba! ¡Ahí andaba, ahí andaba, ahí andaba! ¡Ahí andaba presumiendo que casi llegaron a los 200 seguidores ya! ¡Carletos, estoy retirado! ¡Acabas a Lucas, padre! ¡Estoy en Ensenada, hermanito! Yo había ponido aquí una vanesita, pero no, ya se fue, 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 Laura no está, Laura se fue, Laura se fue, Laura está apoyando al chón. ¡Perdón! ¡No, no, 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 no! ¡Laura no está! ¡Laura se fue! ¡Laura se escapa de mi stream! ¡Y la verdad! ¡Vamos, le sigo, un dolor de cadera, no, hombre! eso con un buen maveluco se quita Donino dos Santos bienvenido gordito bello gordito hermoso está hasta Honduras no Guatemala verdad Donino con Salvador con todo el amor con todo el cariño con todas las ganas la puerta de la masa puede activar o sacar con una P a la madre cual puerta de diamantín esperando a Alonso me perdi en una oportunidad wey vamos a ir a chingarnos una buena tasa de café algo bonito Marvin Aldana buenas tardes Ibon linda como estas Ibon saludos hasta el Guatemala verdad ya tengo nieto ya tengo hasta nieto Marvin Aldana como estas Marvin gracias por ese like y tremendas compartidas andamos con las dos patas gracias a dios todavia Ibon y tu como estas dímelo 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 cuéntame seguro sera café y yo creo que si yo creo que si Marvin Aldana una diriamos una colombiana una tacita colombiana de café Richi facilitador como estas venciones a Marvin Aldana gordito bello gordito hermoso gordito precioso como andas que so Panchito López Juancho 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 López que paso que voy a pasar a donde el compañero a ver que dice dale va a decir que nombre compañero valio chetos valio chetos un café con una buena aaaah halloween halloween con el café y con la arepa que chingadas de que no ya lo pase wey y cuando va a chile a ver tu hija de las mosques vivimos aca seria bueno eh hay que juntar una buena feria Franco yo no te pasan buenas tardes como estas bonito bello unos dos años yo creo estar juntando uno me va pasando con la familia franco jonathan como estas franquito saludo saludo tengo ganas de ir allá a santiago a visitar a un amigo al buen patrick el primer streamer que yo segui es de chile y se llama patrick umar eso esta en directo ahorita dj fabián guzmán como estas dj saludo 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 g saludo saludo vamos bien cabrón todo el centavito franco y uno está bastante gustamos chas chas saluditos caramba caramba se te quiere se te quiere eso wherey donde dejaste el tiro blanco hay wey hay una serpiente en mi stream ah no verdad no era si no era si por ahí anda por ahí anda por ahí anda iralo iralo jorbo el carreño tejedor como da yo igual dj fabián guzmán santiago venegas mendoza buenas tardes buenas noches como como anda familia bonita familia bella familia hermosa cuéntenme que tal este san lunes familia no voy a trabajar no voy a trabajar hoy picó un bicho de hacer el stream y lo hice ah que buena onda buena ahí buena ahí buena ahí como van las cosas mejorando o igual eduardo lópez edu lópez como estamos bien y saludos buenas tardes buenas noches bienvenido 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 el salvador bendiciones saludos a el salvador también a los santos un abrazo bonito bello de donde viene tanta belleza pues de el salvador ah hueso y vos nomas llego me saludo y se fue ni me dijo nada nomas me dijo papá como andas y se marcho y a su barca le llamo libertad y en el cielo descubrio gaviotas antes de mañana la chinita ya no la china viene ah que la chinada ah es que hace la tensa como estas sabes saludos 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 vean fíjense el tiempo en el que va a llegar cuando llegue aquí a la base vamos a ver el tiempo a ver si gano tiempo yo o pierdo el tiempo aquí 276 276 vamos a ver si mejor la cosa volver a hacer dale dale échale échale 276 llego a la parte superior va llegaste en 276 donde estan los bloques vamos a ver a ver si la manera que lo hago yo pierdo tiempo o es lo mismo va va que va oye cabra dice johnny que vi esos en el chiclozón miał te bailaron pinche cubión bien loco pinche cubión bien loco pinche cubución bien loco ay papaya de celaya Ay, papá, tus hijos vuelan Eso, perdito Igualmente, que me mando saludos, besitos en el yoyopo Y son dos segundos, compañero, si no es tanto ¡Saque de Sancho, que ahí llegó el marido! Ay, güey, ¿cómo estás, bebito? Rabas, saludos, gordito, hermoso, gordito, bello ¡Pedrito, Pedro, qué gusto de verte! ¡Y son dos segunditos! Veamos un poquito más adelante, gané otro segundito más en lo que avanzas Pero fíjense, si tomamos en cuenta, son tres segundos por nivel que se puede sacar Son 96 salidas, estamos hablando que son aproximadamente 180 segundos 190 y tantos segundos, 190 y... Bueno, 190 y aquí segundos Este, lo cual son tres minutos, familia, tres minutos y pasados ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Si ya sabes cómo me pongo ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Ya sabes, 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 ya sabes Tancho, qué gusto de verte Tupe que tú eras el Pedro All the way ¡Cueva! Saludos, chicos, que no ¡Hi, Alive! ¿Cómo estás, Armando Cuevas Jr? Saluditos, saluditos Saluditos, vale ¡Súper sapo! Ahí está, vámonos Si ya saben, si ya saben Si compran agüitos, si compran algo Saluditos, cada vez, cada vez por las 15 estrellas Besitos en el Yoyopo, wey Eso, ya volví ¿Qué rápido? ¿Qué rápido fuiste y viniste? ¡Súper manqueño! ¡Ves como eres! ¡Ves como eres! Acá, queremos llegar a las 100 reacciones el día de hoy, familia Vamos a 600 fotos, 34 Familia, 34 reacciones Régase al primo, al vecino Régase al hermano, a la hermana A la amante, al puerco Al jefe, a la jefa, al abuelo Al perro, al gato, al ratón A la ratón, a la araña, a la araña A la mosca, a la rana que estaba sentada Cantando debajo de la agua ¡Tubular, dirían! ¡Plying to! ¡Ahí, wey! Ok, aquí Aquí la ando cagando ¡A bimbabue, a bimbabue, a bimbabue, a bimbabue, a bimbabue En la jungla, la inmensa jungla El cabra la manqueó ¡Wiii! ¡Es bien manco el güey! ¡A bimbabue, a bimbabue, a bimbabue, a bimbabue En la jungla, la inmensa jungla ¡Va taxu! ¡Habbinga lindo! ¡Manta bimbabue, gracias por esa bella reacción! ¡Marencitanez, muchas gracias por tener las compartidas! ¡Vegresemos a visitar el compañero! ¡Ah, te gusta que me mandó v Quindi! de la Yoyopo, güey. ¡Eh, Popocita! ¡Se llama por sus pujidos nos cacharon anoche! Luis Daniel Gutiérrez Fregoso. ¡Luis Daniel Gutiérrez Fregoso! ¿Cómo estás? ¡Fregoso! ¡Fregoso! ¡Pos sí! ¡Friegas un chingo, güey! ¡No, no es cierto, Popocita! ¿Cómo está? ¡Gracias para esa bella reacción! ¿Cómo está, Popo? ¡Ay, güey! ¡El Madrid le gusta! ¡Angelito Madrid, buenas noches! ¡Angelito, ¿cómo estás? ¡Saluditos! ¿Y esas técnicas ninjas, compay? ¿Las aprendiste del jugador japonés o qué rollo? ¡Ni el babu se atreveía tanto! ¡Para que veas! ¡Que me salen de pura suerte! ¡Basitos en el yo-yo, Popocita! ¿Cómo está, Popocita? ¿Has estado practicando para jugar conmigo? ¡Le estaba suplicando de no perder a Yoshi! ¡Ya escuchaba él! ¡Nombre! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Angelito, Martínez! ¿Cómo estás, Angelito? ¡Saluditos, saluditos! ¡Sos saluditos, Angelito! ¡Aminos! ¡Gracias! ¿Cuánto tiempo crees que nos tome con el chenguito para que haga menos de dos horas? Vamos a hacer un pro ¡Poster que jugan y peña! ¡Poster que jugan y peña como dos posters! ¡Hoy clases los jueves! ¡No cobro caro! Pero, familia, si alguien quiere aprender a jugar Mario World para hacer un speedrun Con todo gusto, familia ¡Hoy clases los jueves! ¡No cobro caro! ¡Everyone, Pérez Prado! ¡Va con Flor! ¡Va con toda la actitud del compay! ¡Tendido como bandido! ¡Tendido como bandido! ¡Eso! ¡Sí, sí lo hace! Mi psicólogo, el cabrio intocable, no existe el cabrio intocable ¡Eso me pasa yo, Mario Peña! ¿Cómo va el bolito bello? ¡Bailito, Rafael! ¡No comas las comidas papas fritas y medio náuseas! ¡No, hombre! ¡No estarás embarazada! Por decir que no puedo sentir la palabra, me comí una fruta, un pepino Y ando eructando un pepino, familia y sabe bien rico ¡Ay, papi! ¡Rin me acordé! Jair Espino Mejía, buenas tardes, Jair ¿Cómo estás, Faelito? ¡Buenas tardes a Faelito! ¡Rafaelito, Rafaelo! Por ahí tengo una foto con Rafaelo De hace unos meses que fuimos a, 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 Mexicali Del Espíritu Santo, ¿podrá ser? ¿Y así de una vez? ¿Se puede volver a repetir? ¡Se puede volver a repetir! ¡Como ya! ¡Se llegó el contrario, el anillo periférico! ¡Súbalo, el lugar! ¡Piu, piu! ¡Piu, piu! ¡Ja, ja, ja! Emanuel Guerrero le gusta, eh Emanuel Guerrero, ¿cómo estás, Emanuel? ¡Saluditos, Ema! ¡Saluditos, saluditos! ¡Eso! ¡Aún no sale chino! ¡Eso, eso, eso! ¡A través del anillo periférico! ¡Ah! ¡Atravieso! ¡El anillo periférico! ¡Súbalo, súbalo! ¡Hay lugares! ¡Piu, piu, piu! ¡Marcos Patsy Romero! ¡Marcos Patsy Romero! ¡Gracias por esa bella reacción! ¿Cómo estamos? ¡El compañero AFKF! ¡No, hombre! ¡El con todos Pérez Prado! ¡Que, pues, compañeros! ¡Gracias por deseo! ¡Francisco Javier Pérez Muñoz! ¡Peluzel explosivo! ¡Gt! ¿Cómo estamos? ¡Gracias por ese likecito! ¡El compañero AFK! ¡Gracias por ese likecito! ¡Gracias por ese like! ¡Gracias por ese like! ¡Gracias por ese like! Es posible, es posible Hola amigos, cabrón, ¿cómo estás, bonito bello? Bueno, ¿sabes cabrón? Dejas que el gordo es Víctor Lujano Por ahí anda, güey, por ahí anda con las cariñosas Con rifle, pa, 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 pa Víctor, nada le gusta, eh Víctor, nada le gusta, eh Víctor, nada le gusta, saludos, 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 saludos Me voy a estar, que ahorita el compañero no se quiso Que una Javier Solís, o sea, a lo mejor A él le gustan, de Rockway Pues ya, pero, bonito bello, ¿cómo estás, José? Saludos, píale una de, una de Cafeta, Cuba, güey, o algo Que te canta la de Ingrata Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras Que me amas, que me extrañes Que ya no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy manqueando Por favor, ya no me digas Que por mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata Aunque quieras tú, dejáreme Los recuerdos Aquí hay un frío terrible Estamos aquí a 15, 15, 15 graditos Nada más 15 gradeños Sabrosanos, sabrosetos Algo rico, algo bello Algo, algo, algo hermoso Lo vamos, Francisco Javier Pero el niño volvió a lo decir Después de pasar marcariones en Europa Ay, güey, ¿y no nos llevaste? ¿Qué pasó, Panchito? ¿Por qué no nos llevaste, güey? Me acaba de quitarlo para ver con su carita Por tanto, bien, güey Dante Guerrero, buenas tardes, Dante ¿Cómo estamos? Víctor Nava, buenas tardes ¿Cómo andas? Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Cómo es que tú andas? Vení, cuéntame Dante Guerrero le gusta el... Dante Guerrero, ¿cómo estás? Me dante, saluditos Ok, no ocupo el Yoshiberto No seas re mamoncésimo O sea, ¿en serio? Ay, cabrón Ay, cabrón Blin, 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 blin Eso, ahí anda, ahí anda la villaca, ahí anda la villaca. ¿Qué te pasó, José Pérez? Cuéntame. ¿Qué te, qué te tiene? ¿Qué te pasa, José Pérez? Cuéntame. ¿Qué te pasa, José Pérez? A ver, cuéntame, hermano. ¿Quieres platicar? Vamos a platicar. ¿Qué es lo que pasa aquí? No tiene caso ya. Callar nuestra verdad. Desde el día en que tú llegaste, yo estuve manqueando. ¿Cómo estás, Ruzer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ruzer? Buenas tardes, gracias por esa bella reacción, Ruzer. ¿Cómo estás, Son Andrómeda, Rosita? ¿Cómo andas? ¿Dónde dejaste el leque? Anda con los cariñones, con el rifle, ¿verdad? Anda con los caballeros dorados Con rifle, ¿verdad? ¿Te fue para allá? Sí, ya lo sé Lo que pasa es que todavía no podía comentar Pero estaba viendo directo, parecita Dispensanos Si te ofendí, discúlpame Sean, ¿cómo estás, mi Sean? Sean y la gente está muy loca Voy a echarme un taco de ojo Ay, panchito, ¿cómo estás, chiste? Cuéntame, chiste ¿Cómo estás, chiste, 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 chiste Que te aprendas, güey Saludos, saludos, saludos ¿Cómo estamos, gordito bello? Cuéntame A la madre Qué agresivo ¿Cómo estás, chiste? ¿Qué juego vamos a jugar, güey? Extraño Y no sé qué hacer ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Aquí, cabrita ¿Me regreso por arriba o le sigo de frente? ¡Ay, güey, me asustó! ¡Pum, compadre! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum! Lenin Silva, te gusta ¡Lenin Silva, buenas tardes, Lenin! ¡Guenos dos saluditos! ¿De quién pasó este, familia? ¿De quién pasó este? ¡Aguántame las carnitas! Hoy voy a jugar ¡Juálmega, vamos a jugar, chito! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, sí lo escuché, chito! ¡Sí lo escuché por el Discord! ¡Sí, sí lo escuché por el Discord! ¡Hermoso! ¡Como quieras, quiero! ¡Tú dime! ¡El Mega Man 1 de Nintendo, güey! ¡Ay, güey! ¡Cuántas ganas! ¡El Mega Man X! ¡De Super Nintendo! ¡Hermoso! ¡Eso! ¡Ay, güey! ¡Todo el mundo conoce el chiste! ¡Ay, se me atrapó la rodilla! ¡Qué dolor! ¡Qué pena! ¡Chupín, Kimaie! ¡Ay, pues sí, cierto! ¡No son Pancho Lomeo, ¿verdad? ¡Sí, le cayó la voladora! ¡O sea, me va a dejar los niveles difíciles este cabezón! ¡Qué barbaro! ¡Qué barbaro! ¡Qué barbaro! ¡Viva tu! ¡No es algo padre! ¡Viva tu! ¡Ay, soy un pedazo! ¡Eso es lo que no lo ha hecho! ¡No es algo padre! ¡No es algo padre! No, hombre, bueno fuera, Pachito, bueno fuera, bueno fuera, güey. Vámonos, se ocupa, tío, sí, se ocupa, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, si se puede, sí, quítese, güey, quítese, vámonos. Al rato me explicas cómo aventar la paypal y aplastarla al mismo tiempo, nunca me sale. Ah, suéltale en cuanto pegues en el techo y solito va a hacer todo el movimiento, padre. Escafercho le gusta el live. Escafercho, bonito, madre, cosa bonita, cosa hermosa. No sabrá ella, pero por qué es el nombre, a veces, ocupa tu cosmo, tío, cabra, ahí andamos, ahí andamos. Ángel, Ángel, ¿cómo estamos? Ángel, Ángel, saluditos, saluditos, saluditos. No, es muy bueno para jugar al compañe, eh. No, 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 no malentiendan, es un crack para jugar al compañe. Hay jugadas de repente que a uno no le salen y pues uno pregunta, ¿no? ¿Eso es normal? Eso es normal, normal, normal. Saludos, Ángel, ¿cómo estás, saluditos? La foto del Ángel Ángel. Yo, cabra, me agarro las cadenas y te las dejo, Irineo, por Detroit, allá donde otro hermano. ¿Cómo estás, Miss Sean? Sean, andrame a la rosera. ¿Qué dicen ahí las machinuepas en los edificios, güey? ¿Qué dicen las machinuepas? Cuéntame. Despacito, muy despacito. ¿Ves que a ver yo? ¿Andas por ahí? ¿Verdad, chibolio? ¿Verdad, perdad? ¿Verdad, chibolio? ¡Fercho, leáis! ¡Fercho, fercho! ¿Cuál, güey? Rafa, ¿no? Ni el Rafael lo está. Allá se fue, allá se fue. ¡Valecita! No, pues, ¿quién es TV? A ver, familia, digan. Cuéntense ahí. ¿Quiénes están presentes, familia? Está el Sean. Está el Francisco. ¿Quién más está por ahí? El Ángel. ¿Quién más anda por ahí? ¿Quién más anda por ahí, familia? ¿Quién más está por ahí? ¡Súmale el agua, tú llegó el contra mí! ¡Súmale el agua, tú eres! ¡Súmale, no eres! ¡Súmale, no eres! ¡Gracias! ¿Ya ves lo que te pasa por marearlos? ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Cómo no! Ok, vamos para acá. Eso, 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 yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui. Eso, 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 eso. Eso, 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 ¿quién? ¿Quién te hace, güey? ¿Quién te hace, güey? ¿Quién te hace, güey? Iba por la estrella y valió pispiote. Wilmer Díaz Hernández, ¿cómo estás, Wilmer? ¡Saluditos! ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Gracias! 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 ... Primán no le gusta el live y tengo un café nombre unas cobijas de volada y 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 lo que pasa que estoy tratando de este responder responder unas cosas por el teléfono y pero estoy manquiano simplemente por eso no pasa nada y 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 53 minutos vamos para una hora para una hora vamos relativamente bien vamos como para una hora 45 payito no la vayas a manquear vale cabrita ahorita por donde me voy me sigo o me regreso para ayudarte no no si quieres darle darle rumbo al al castillo 5 y dale nada más ahí y hay que seguirle va que va corre 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 y 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 porque mi señora me escribió algo alejandro muñoz le gusta alejandro muñoz y el 10.000% guapo sonico cabra canta mejor que Bobbony ha chingado que Bobbony a la madre corre con Bobbony yo tengo una mañana otra pero voy a llevar a todas a un vip a un vip saluden a ti ti saluden 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 esta peru y te acomodamos super super como andas galleta dévala dévala con un cabello Me la voy a llamar a todas A un VIP A un VIP Y la regué La regué, la regué Y la cagué Llame Barcale, llame Libertad Y en el cielo Descubrí Cabío Y pinté Estelas en el mar Tranquila, desregamos Eso Totalmente, totalmente en vivo ¡Gas mamela! Salió y me pegó el desgraciadísimo ¡Ganро! ¡Ganro! 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 Hola, mi nombre es Alberto Pero todos mis amigos me dicen Alberto Alberto Es sobra el proce de Jig ¿Yo qué? ¿No nada? Nada, 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 nada ¿Y no qué no? Nada, nada, nada Para ti yo tengo amor, no, no No tengo amor ni tengo nada No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es manqueo parada Y así tú me quieres te puedo querer Pero si no quieres Ni modo que hacer ¡No me la sé, wey! Ahí te quedo mal, wey Trabajo rojo, gracias por que me compartidas Yo sé que haré con las donaciones de Paypal Viajaré a conocerte a ti y a todos los que sigo Ah, bueno, buena receta ¡Eh, tíos en Ness, Betrouble! ¿Cómo andamos? Estoy cocinando mi serie, viendo cocinando mi serie Gracias, mis tíos Ness ¿Cómo andamos? Cuéntame, Salvador Rodríguez Gracias, tíos en Ness, Betrouble Gracias por ese like y tweet plus Gracias por el like y to los dos, ¿cómo andan? Cuéntame, ¿qué vas a cenar? Tíos Ness Cuéntame Ahí va, rodríguez, ¿cómo está chavita? Sólo estos, sólo estos Ya me preguntaba ¿Dónde estás, Paycara? Ahí anda, ahí anda la bellaca Ahí anda la bellaca Para này Para 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 Cábrales, jueves, van a meter tú por loca, por un examen y me van a dormir. Ay, güey, espero que todo esté bien, rapita, un abrazo, estoy preparando. Un buenísimo lomo saltado. Ay, güey, qué rico, tíos, muy rico, qué rico, buen provecho. Pantapaparapam. ¡Gracias! 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 ¡Ya llegó el moderador más guapo! ¡Dieguito Valdés! ¡Cómo andas, Diego! ¡Dieguito Valdés le gusta el live! ¿Cómo andas, Diego? ¿Dónde nos quedas, Alvaro Dígue? ¡Soy de Baja California, México, hermanito! ¡Al noroeste del país! ¡Pegado a la frontera con Estados Unidos Mexicanos! ¡Guay! ¡Guay, derrito! ¡Guay, derrito! ¡Guay, derrito! ¡Guay, derrito! ¡Guay, derrito! ¡Guay, derrito! Ahorita me voy a regresar a la casa fantasma para que, este, te dé tiempo de llegar ahí y te hagas los Yoshi Clips chidos ¡Jose Carlos, Aquiles, Aquiles! ¡Ay, Jose Carlos, Aquiles, Aquiles! ¿Cómo son, Jose Carlos? ¡Saluditos, saluditos! ¡Sosos, saluditos! Si quieres, haz el Easy Yoshi Clip y el Switch Azul para yo nada más hacer uno y perder un Yoshi y no tener que regresar otra vez al otro para sacar el otro Yoshi ¡Bambi! ¡Bartolomeo! ¡Eso, Diego Valdés! ¡Bartolomeo! 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 estamos a la madre 10 días 10 días de la vida del día del niño mil 10 pinches días y falta un poquito más pero lo que dice la vía con esta parte oye pero veía que no es sinónimo de feo a ver veía con el cirón sinónimo de feo y entonces perdón quien te dijo eso francisco a ver que tienes tú por bellaco que tienes tú por bellaco cuéntame pero sí esto está muy muy bonito muy caro pero muy bonito vale vale la pena realmente ¡Gracias! 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 ¡Corre Majin Buu! ¡Esas cariñosas traen rifle! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Arnoldo Yáñez! ¿Cómo estás, Arnoldo? ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Buenas, buenas tardes! ¡Corre Majin Buu! ¡Esas cariñosas traen rifle! ¡Papá! 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 ¿Me sangraría mucho? ¿Me vi muy sangrón? ¿O todo bien? ¡Papá! 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 No, no me caigas, Majin Buu! ¡Papapá! saluditos, andamos aquí familia jugando con el buen mancompayito, algo bonito el huello no quiero que se rían de mancompay no hombre, está todo bien perito está todo bien, está todo bien lo queremos mucho el mancompay Albert Fernández, le gusta Albert Fernández, ¿cómo estás? Albert Fernández, ¿cómo estás? saluditos, buenas tardes, ¿cómo andamos? Pedro, qué gusto de verte saluditos para Jesse Castro, saluditos para Jesse Castro Antonio Vásquez, y Antonio Vásquez también de parte el cabrita, el tiempo a su manco, ¿cómo chingados que no? Albert Fernández, me para, ¿cómo estás? piches, 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 piches yo te amo ahorita voy a cantar de te felicito mandaste a chingar su madre un streamer bonito te fuiste con otro stream y acá ya ni vienes camión todo esto te digo llorando bien despacito para, 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 para para, 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 para hola Morales, ¿cómo estás? hola ¿cómo estás solitos? zona Morales le gusta el live eso, 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 eso ¿cómo estás poniente Beto? ya estamos a 10 días familia, 10 días del evento tu familia los que gustan apoyar todavía alcanzan ahí está tomando Paypal ahí salen los que gustan apoyar el evento del día del niño y familia con estrellitas o si quieres morar en efectivo ¿cómo andas? bien, Albert aquí andamos dándole con Tokio llave o meta, cabra depende de donde quieras ir tú dale para donde quieras yo me voy para el otro lado piches, 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 piches yo te amo si ya saben cómo me pongo pa' qué me invitan si ya saben cómo me pongo pa' qué me invitan pa' qué me invitan si ya saben si ya ya no voy ya no voy rápido pa' qué me invitan si ya saben 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 pa' qué me invitan si ya saben 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 pa' qué me invitan pa' mí ya me invitan ay wey pa' qué me invitan pa' qué me invitan si ya saben si ya saben si ya saben pa' qué me invitan pa' qué me invitan vámonos ¿este cuál es? ok, gurro gurro vuelo me acelero para estar contigo y empezar el juego de Mario Tengo la original, pero está muy cara, güey No le he bajado el precio Luego voy a poner la norteña, güey ¡Cole, Manu! ¡Esas cariñosas traen rifle! ¡Paparapa! ¡Paparapa! ¡Paparapa, pam! ¡Pam! ¡Pam, am! 1, 1, 11 3, 4, 5 minutos arriba, 1, 34-1, 39 ¡Vamos bien, eh! ¡Vamos bien, vamos en buen tiempo! ¡Vamos en muy buen tiempo! ¡Suscríbete al canal! Siento que ha reaccionado familia Gracias, gracias, gracias mil por acompañarnos Y por preferirnos familia Comandos compañitos Buenas noches compañitos Buenas noches compañitos Bienvenidos esta noche Compañezca Un estribo el sabrosón con el cabrita Eso 15 minutos 1 hora 40 más o menos Un estribo el sabrosón con el cabrita 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 Tu pela estabas manqueando No sé cómo agradecerte No me agradezco el sabrosón con el cabrita Por cierto Por cierto Por cierto ya no platicamos A su Chiquito que si hacemos las cosas bien Vamos por buen tiempo A su A su A su Buenas noches Vamos 1 14 Regularmente Teniendo 10 7 minutos aproximadamente 7 minutos 7 minutos 9 minutos 8 7 8 10 10 11 11 12 12 12 13 15 30 15 16 16 ¡Eso! ¡Tú me quedas! ¡Cuéntame, cuéntame, cuéntame! Cuéntame, cuéntame, cuéntame ¿Cómo es que tú andas? ¡Te quedo mi comida casi jajaja! Por ver decirte, Diego, Dios mío Ponte tu lucha Totalmente, totalmente en vivo Esa no me la sabía, Camerita ¿Cuál, compañía? ¿Cómo te pasas sin... este... directamente sin tronar la P? Se llama la jugada sin miedo al éxito Con razón, soy bien miedoso, por eso no... Gracias por ese lácteo, buenas tardes Y ahí le ganas como unos 5 o 6 segunditos Ahí a la jugada de estar regresando y adelantando la cámara Que salga el banner, el bloque ese abajo La vida no la estoy o no, vamos invictos los dos, eh No hemos perdido ni una sola vida Y más o menos llevamos 8 minutos arriba del mejor tiempo Y íbamos como por 1 hora 42 Que elige el compañero 1 hora 44 ¿Hacemos todo bien? 1 hora 42 45 1 hora 45 más o menos Suspecho con el pecho y calculo Con el pie derecho que vamos a hacer ese tiempo 1 hora 45 1 hora 45 1 hora 45 1 hora 46 Compáye, la pregunta del millón ¿Te vas a ir tú para chocolate secreto? ¿O me voy yo por el chocolate secreto? Pero no ha perdido vidas, Pedro No ha perdido vidas, eso es a lo que me refiero No hemos muerto ninguno de los dos Yo me voy para abajo, cabra, tú vete por secret Saltando, saltando, saltando Sin parar, mueve la pom-pompa Mueve la pom-pompa Para arriba, arriba todos, para abajo Abajo todos, para atrás, tras, tras Mueve la pom-pompa Esto es lo que ahorita me ven los cariños Ay, güey, Antonio Velázquez Antonio Velázquez, con cuidadito Pero no ha muerto ninguna vez Yo también perdí el power-up, pero no ha muerto ninguna vez ¿Cómo estás, Angelita? Buenas tardes Rock de la Angelita, a bailar A bailar y a gozar Rock de la Angelita, lo que yo quiero es manquear Compañe, no has perdido vidas, ¿verdad? No, güey, no has perdido vidas, compañe Ya dos, cabra No, hombre, yo acá alegando que no has perdido ninguna vida, gordito Defiéndeme No manches, ¿en serio? ¿Perdí un video en casa de Fantasma de la Forrest? ¡A la madre! Es que estaba yo acá haciendo otra onda de mi chamba, de mi otra chamba Y no estaba poniendo atención, yo nomás estaba jugando de mi lado Pero no vi No vi No vi a qué horas La mera verdad es que no vi, familia Andaba totalmente, totalmente en la perplega Eso, eso Ok, de aquí me tengo que llevar un Yoshiberto a hueso No, cabra, solamente una, una vida La otra, andaba salí chiquin Papu, papu, ¿todo bien o qué, papu? ¿Qué dices a vueltita, papu? Bienvenido, gracias por esa bella reacción, papu ¿Todo bien o qué? ¿A qué hora, padre? No lo vi a pa, estaba en la perpleja ¿Dónde fue? Fue en la casa fantasma para llegar a la estrella del segundo mundo Todo bien, todo bien Casa fantasma para llegar a la estrella del segundo mundo Pues, ¿no? ¡Eso! Me, 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 te measte otra vez, güey Cabra, ¿qué ha sido tu tío? Ahí anda tu tío hace rato que no platico con él Le voy a mandar mensajito al rato a ver si la próxima semana nos aventamos un, un, un cooperativo Vamos con las cariñosas y el que le están muy perros para el tiempo en cooperativo Llegó la hora de ir con las cariñosas, Majin Buu A pesar de que yo estoy manchando un poco Es aquí, Majin Buu Yo pongo la primera cubeta Ok Bien, vamos por chocolate, vamos por chocolate Vamos por chocolate, vamos por chocolate Ya ves, güey Ahí vas, ahí vas, Armando Vas, te vas a tomar, güey ¿Cuál te vas a tomar, Armandito? ¿Qué te tomas, Armandito? ¿Qué te estás tomando? Hace poco jugué Mario World Advance, Game Boy Advance Muy bueno, cabrita, papu Luego lo traemos, luego lo jugamos Esa versión no la he jugado Jugué el de Mario 3 Pero el de Game Boy Advance, Super Mario World, no lo he jugado, papu Luego lo traemos, papu Luego lo traemos, prometido Pinky Promise Pinky Promise, papu, papu ¿Y cómo ha estado, papu, papu? ¿Todo bien o qué? Papu, papu, practica Mario World, papu Para mi cumpleaños del próximo mes Vamos a hacer un torneito para acá de panas, de compirris Entonces, ahí para que lo vaya practicando, papu Que le diga a su comunidad que va a jugar contra el cabrito, papu ¿Qué dice? ¿Entra, papu? ¿O se le abre la cajuela, papu? ¿Todos contra el cabrito? ¡Ala madre! ¡Escérate, wey! ¡Nos días así conmigo! ¡Vale, papu! ¡Vale, papu, cabrita! ¡Eso va a ser la semana del 23 de Moai! ¡Ay, hombre! ¡Jolines, macho! ¿Te te abre la cajuela? ¡Mira, pues! A ver, déjenme verlo en cuestión de tiempos ¿Cómo vamos? ¡Y la cagó! Ok, no Super Mario World Ok, extra categorías Ok, 96 96 exits Eso, ahí voy a abrirte a ver quién es Ok, para 1.44 Estaríamos como el lugar 23, más o menos ¿De qué sí podemos? ¿Sí podemos? Hasta que hablase como español ¡Hombre! Mi tío, me si lo hubiera pasado Tutito hermoso, me la pellizca Eso, papu, papu Por el próximo laicito Pero dice, pues hay que invitarlo, hay que invitarlo ¡Cállese, señora! Ahí vamos Ahí, güey, se ve bizco Ahí, cómo se ve bizco el Mario Melvin Gutiérrez Melvin Gutiérrez, ¿cómo estás, mami? Saludos, saludos, Melvin Gracias por saber la canción ¿Cómo andamos, bonito, bello? Cuéntame De todas las calles Me laña No, 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 no No, 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 �ará No, no, no hay ahorita. ¿Qué onda con esos trucos, cabrón? ¿Te los enseñó el Gabu o qué onda? Ni el Gabu se atrevió tanto, gordito, ve a ello. Acá sí estamos totalmente, totalmente en vivo. ¡Eso! Pues yo te escucho que macheas y el mono no se mueve. No, no, hombre, pero fíjate los ojitos como los maché hasta Visco, creo, y Mario, mira. ¡Eso! Ahí va el chango atrás de ustedes. ¡Ay, güey! ¡No, hombre! Es bueno jugando, pero no, no me enseñó. ¡No me enseñó, no me enseñó! Gracias, Gustavo Canúe. ¡Saluditos, saluditos, saluditos, saluditos! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Ah, buena! César Roque Gallardo. César Roque Gallardo, ¿cómo estás? César Roque Gallardo, ¿cómo estás? ¡Zaú! Uy, Rhoque Gallardo de Gali. ¡Y el chango me da el... ¡A la maderye...! ¡Dime! ¡Estoy vivo pero dime! Luis González compartió el live Sean como Luis González Ay, ¿dónde vas por ahí? Luis González le gusta el live Ok, me dices qué rollo Tapas Ale Camargo le gusta el live Luis González, gracias por ser laicito y compartías Ale Camargo, gracias por ser laicito, boludo bello, cómo andas Cuéntame, cuéntame, cuéntame Vámonos por acá, vámonos por acá Saludos para el compañero Que más saludos Luis González, compañero Saluditos para el buen Pufficun Muchísimas gracias Luis, saluditos Ah, ya, caigo ahora sí Ok, aquí Como salga el segundo El segundo, el segundo, este, early Este, early, perdón El segundo que viene aquí por abajito Tengo que adelantar la cámara Justo aquí Si lo hago bien Se desaparecen los fantasmas Así que no lo hice bien Valió madre Valió chitos, compañitos Valió chitos No, hombre No, hombre No mueres, güey Eso Eso, saluditos Saluditos, saluditos Pufficun Eso, ahí está Ahí está Ya lo pasamos Nos pasamos No la manquea Quítate, guau Quítate, guau Esto es para allá Sí, voy yo descubriendo ahorita Que dijo el compañero Venga, se para acá Es el compañero ¿A poco el Yoshi se come eso, compañero? Yo no lo sabía Ay, cabrón No se va No se va No se va ¡Año! Llegamos al temido mundo Siete, familia Al compañero Le faltan dos Para alcanzar Oye, compañero Esto es que se va Es para los tacos Pues tú, compañero Tiempo Una hora treinta Vamos mal, eh No vamos mal Pues todavía no se acaba el juego Una hora treinta Vamos relativamente Seis minutos Cabrita Te manda Saluditos Luis González Saluditos, saluditos Compañito del mundo Pufficun ¿Cómo estás? Mira, que agüe Eso 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 Bien Miguel Rodríguez Apala Miguel Rodríguez Apala ¿Cómo son, Miguelito? Saluditos, 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 Miguel ¿Cómo son, Miguel? Dímenlo, dímenlo, dímenlo Dímenlo Juntome Eso Bien 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 Saludos, saludos, cabrilla Corre, Majin Buu Esas cariñosas, traen rifle Pa, pa, pa Estos los vasos ¿Cómo estás, saluditos? Hola, madre Corre, yo, chico Corre, Majin Buu Ok, llevamos una hora treinta y dos Estuardo Sazo le gusta Regularmente Cuando paso En la casa fantasma Lo terminé en uno veinticuatro Para el uno treinta y siete Vamos Siete minutos arriba Uno cuarenta y cuatro Familia A la madre Llevamos un tiempazo, eh Todo lo que no la manqué, el compay Todo lo que no la manqué, el compay Habla bien chido Con la voz del compay Me dijo en Carlos Eso nos gusta bien Buena Ahí se la prendió Buena Ahí rebota Ahí le falló uno Ahí brinca la orillita Ojito que vamos Sub uno cincuenta, eh Todos vamos mal O vamos bien La última vez que jugamos Hicimos una hora cincuenta y cinco Dime tú Que no habíamos hecho Una hora cuarenta Algo así Ah, no es cierto Ya me acordé Si es cierto Tienes toda la razón No habíamos hecho Pero como una hora cincuenta Víctor Alexander Le gusta el live Víctor Alexander Gracias por ser el live Hicimos una hora cincuenta y uno La última vez que jugamos Una hora cincuenta y dos No recuerdo exactamente Pero por ahí va ¿Por dónde me voy? Por ahí por toda la orilla padre Eh, saca la que quieras Saca la puerta para avanzar al siguiente Traigo yo Chesul Por favor No saques la llave Saca la meta por favor ¿Qué dije? Dije Pues ni modo Ya me apagaron el directo Aún Así me dijo Ya apaga tu huevada Llegó de unos cinco mil estrellas No, de unos diez mil estrellas Ese día Me dijo Apaga tu huevada Y pues la apagamos Víctor Alexander Víctor Alexander Buenas tardes Yo también quiero vivir Hacer tu sueño Señor En serio que Sí se sintió Sintió chidote Cuando llegó Y PAS Diez mil estrellas Cállese huevada Y pues Me callé Y me callé Me callé Me callé Me callé ¿Vieron cómo al vuelo? Paramos al vuelo Y con una mañana Bien 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 Tres Dos Uno Nos faltan Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis salidas En este momento Llevamos Noventa salidas Faltan seis Faltan seis Faltan seis Seis saliditos Nada más Gracias Gracias Hey Hey Chango chief Are you there Chango chief Are you there Chango chief Y se marchó Y a su bar que le llamo Libertad Ah ¿Es el trucazo? Pa' que veas Pachito Pachito Saluditos Saluditos Ay No seas Mamón Bueno Ya estamos En patas Cabra ¿Qué onda? ¿Cómo estás Francisco? Saluditos Por fin En cama Eso Ay 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 Valió Gorral Me caí feo Esa Esa Yoli Axiola Dale Adiós No, no, no Estamos en tiempo Porque quedó a la mitad Entonces no hay tanto problema No hay tanto problema No hay tanto problema Fez Sota Ay, ay, ay Carles Pichobu caro ¿Cómo estás Carleto? Saluditos Buenas tardes Bienvenido Ajua Ajua Dicen por acá que hubo cabrito al estilo Monterrey Y si No sé por qué No sé por qué caí mal ahí Tengo que pasar por encima de la tortuga De hecho Así Justamente así Así era el paso Este es el paso del canguro Otra Eso Pero si se puede Si se puede Si se puede Hablamos Bajo el 145 Ojito por ahí Todo bien caritos Todo bien Todo bien Todo tranquilo Todo correcto Todo perfecto Tú como has estado Caritos Tú no sabes Todo bien Tranquilo, hijo mío Recuerda que el caso es que le quite la campo al camel Bueno, ahí se nos fue el tiempo No contaba con el compay 1.40 bien Andamos al límite del 1.45 Andamos al límite del 1.45 Todo depende Del payito Me arriesgo a la que sigue por el tiempo O la aseguro Como ves cabra Conocido, por qué Tompa Por qué Vanesita Pero quién es, ¿no? O se llamaba ¿Vas a aplicar el glitch o cuál? Voy a pasar por debajo De un bloquecillo medio arriesgado A ver, inténtala Arriesgar, saludos ¿Cómo estás el meromero? ¿Cómo estás con el tobillo? Cuéntame Pensé que ibas a aplicar el truco de la llave No estoy loco ¡Piches! 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 ¡Hombre! No se enganchen Todo es en plan de cura y catarré, ¡hombre! ¡Isaoyama! Eso Eso no lo había visto ¡Ah, perro! ¿Cuál, güey? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¡Eso! Si has visto el de la llave, cabra Lo hace Mingura ¡Sí lo he visto! ¿Sabes cuántas veces le toca a Mingura repetir? ¿A dónde vas, güey? Te digo Estaba pensando en Mingura y se fue ¡Ay, qué tal. ¡Ahí, no, 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 no! ¡Nos ya, sí, mamón! No, no, ahí lo tengo a comenzar, vamos cabralando el mundo por su turno, como se hace el turno, el papo ya me han pasado. No, eso sí, ahí sí te la creo. No, David, llámalos, le estaba picando y no se dio cuenta cuando le estaba picando y se metió sin querer. Todo por pensar en mi ingura. Dale, otro salón dura, 666, donde quieres que ande. ¡Corre! Uno cuarenta y seis, vamos a ver, uno cuarenta y seis, uno cuarenta y seis, uno cuarenta y cinco. Miguel Raúl le gusta. ¡Miguel Raúl! Miguel Raúl, buenas tardes. Hermanito, si lo subimos estaríamos lugar veintiséis del mundo mundial, güey. Ya no me pongas nerviudo. Tomaste el apoyo. Parece que eres con batería, no, hombre, andamos todo bien, todo te quedo todo correcto, perfecto. Bien, ahí vamos, ahí vamos. Sí, se puede, sí, se puede, sí, se puede. Bien, ahí vamos. Son dos minutos los que hacen falta Vamos a ver Dos minutos, uno cuarenta y cinco treinta y nueve Uno cuarenta y siete Uno cuarenta y siete Todavía la armamos en lugar veinticuatro Veinticuatro, eh Compañido, ¿tienes lugar veinticuatro o veinticinco en tus manos, gordo? Tú puedes, cabezón Bueno, veinticinco, veintiséis No, uno cuarenta y ocho es el lugar veinticinco Uno cuarenta y ocho es el lugar veinticinco Y uno cuarenta y... Lugar veinticinco es uno cincuenta Y lugar veinticuatro es uno cuarenta y ocho Todavía estamos en tiempo del uno cuarenta y ocho Pero lo estoy diciendo para que se ponga nervioso Estamos, estamos todavía en buen tiempo Estamos en buen tiempo Uno cuarenta y seis, cincuenta y uno Bueno, setenta y setenta y ocho ¡Ándale! Lugar veinticuatro Lugar veinticuatro Si se puede Si se puede Si se puede Lugar veinticuatro Lugar veinticuatro Si no me equivoco ¿A poco hay categoría en parejas? Speedrun ¡Of course! Estaríamos en lugar veinticuatro Ellos hicieron uno cuarenta y ocho Y pasa ahí Te lo dices ¿Veinticuatro el mundo mundial, gordito? Estamos en el veinticuatro ¡Hombre! Esa categoría no me la sabía Fíjate, sin esas dos manqueadas, padre Hubiéramos hecho uno cuarenta y cuatro Más o menos Hubiéramos estado bien Eh, pues súbele A ver, ¿qué onda? Con mi UDI ¿Cómo, cómo la subes? Ah, igual Pero es en categorías extras Busca Super Mario World Extra Categories Y está en Coop Ahí mero Noventa y seis que operativo Pero te mando mi video No, no, no Pues yo lo estoy grabando Subo el mío y lo ponemos junto Ah, correcto ¿Y de ahí jalan mi número de usuario? Y yo lo pongo Entonces, no sé como quieras Si lo quieres subir tú Lo subo yo, como quieras Porque el que te sube aparece primero Pues súbelo tú Súbelo tú ¡Simonkeys! ¡Eso! ¡Otra vuelta! Media vuelta ¡Ah, de la madre! Me llamaba el control ¿Y ahora qué? A verificar, ¿no? ¿Las noventa y seis? ¿Y que nos hubiéramos equivocado en una, gordo? ¿Nos valió queso? Ahí está, mira Noventa y seis salidas Ahí está, noventa y seis salidas ¡Año! En menos de una hora cincuenta ¡Ay! ¡Santo, Klaus! ¡Ey, compañito! Muchas gracias por jugar conmigo de Improvisa, gordo Muchísimas gracias a toda la comunidad, compañezca Un abrazo Un beso Nunca cambien Vale mil ¡Abracitas! Bueno, muchísimas gracias, cabra Y saluditos a las cabritas Lucas Se va a enojar, papu papu, eh Se va a enojar Oye, cabrita Buenas tardes Dímelo Dicen que ¿Quién va a invitar los tacos? Pues ¿Quién manqueó dos veces? Una fue a propósito Pues manqueaste al meterte al castillo Pero fue que me distrajiste con tu voz sensual No, 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 no Dijiste ¡Ay, mingura! Y pum, te metiste Sale, pues, cabrita ¿Qué hacemos? ¿Quieres seguirle o ya te vas? No, tengo que ahorita preparar la cena para los morros y eso Hacer nuestras cosillas Porque mi señor anda de operativo Entonces Hay que darle, hay que darle, bolito Ahí te los dejo Cuídate Va, que va, cabrita Nos vemos Cuídate Y provechito Eh, familia Gracias, 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 Emilio Por estar aquí con nosotros Muchas gracias Visita a Perú Yo les pongo los ceviches ¡Ay, güey! Hay que ir a Perú ¿Cómo chingados que no? Dios es, gracias Gracias, papu, papu Saludos hasta Colombia Por sí Parecita, saludos hasta Chile Eh, eh Dieguez Saludos hasta Mexicali Todos los que estén por aquí, familia Gracias por acompañarnos Por pasarse un rojo aquí conmigo, familia Gracias, 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 Emilio Vamos a ver ¿A quién? ¿A quién le damos el host, familia? Ahorita Está el mancompáye Está el mancompáye Está el mancompáye El mancompáye El mancompáye Está Diggiberto Está Lomaroff Está Camilo Game, parcero ¿Cómo anda, parcito? ¿Bien o qué? Vamos a ver quién más ¿Quién más está por aquí de los conocidos? Pues ya no hay muchos conocidos Todo el mundo tiene un chorro de gente Lo voy a dejar con el compañito Que va a seguir jugando, supongo Algo va a seguir jugando Vámonos con el compañito, familia Pase una linda noche Pase una bien Recuerda sonreír siempre Que la sonrisa es el alimento del alma Y no sabes a quién puede ser A ser feliz con tuya sonrisa Vámonos Vámonos con el compañito Vámonos